Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Soy TecnoJack y quiero enseñarles un pequeño ticket que les va a ayudar a solucionar algo en su vida cotidiana. Bien amigos, hacía mucho tiempo ya que no estaba con ustedes, pero aquí estoy de regreso con un video realmente muy interesante. Bien amigos, como se los había comentado anteriormente, WhatsApp, el YouTube me eliminó algunos videos porque hablaban acerca del WhatsApp Plus. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar un método bastante distinto que va a evitar que YouTube nos bloquee este tipo de videos. Vamos a abrir aquí nuestra aplicación de WhatsApp, en este caso vamos a hablar acerca de la actualización, la nueva versión, que es la versión 6.40, si no estoy mal. Vamos a ver aquí en las actualizaciones, versión 6.40 que es la más reciente, salió hace aproximadamente 15 días más o menos, más o menos, no estoy seguro. Pero es una versión que tiene muchas cositas nuevas. Bien, como algunos de ustedes lo sabrán, YouTube está bloqueando cualquier contenido que esté en YouTube que no vaya de acuerdo a las normas de la comunidad. Las normas de la comunidad son realmente extensas, son muchas y hay demasiados aspectos que hay que tener en cuenta antes de subir un video. Pero en este caso yo no quiero hablarles de WhatsApp Plus, porque realmente esta aplicación no es WhatsApp Plus, es el GV WhatsApp. Ya ustedes lo están viendo aquí, GV WhatsApp es la aplicación que estamos utilizando, la aplicación WhatsApp Plus es una totalmente distinta, aquí lo quiero aclarar esto, solo que esta tiene todas esas funciones y un poquito más. También hay otra aplicación de WhatsApp que me gustaría que me dejen aquí en los comentarios si quieren probar, se llama YoWapsApp, que también es realmente muy interesante. Tiene todo esto y algunas otras funciones que me gustaría probar y mostrarles, pero en este caso no quiero hacerlo por el momento. Si ustedes lo desean, me lo dejan aquí en la caja de comentarios y yo con el mayor de los gustos les voy a estar subiendo ese video. Bien, para los que no han podido descargar esta actualización, es tan sencillo como venirnos aquí a comprobar actualizaciones, vamos a comprobar cuál es la versión que tenemos. Si en caso hay una versión reciente, voy a activar aquí mi internet, si en caso hay una versión más reciente que esta, pues aquí automáticamente se los va a decir. Yo le voy a dar aquí, ahorita que ya tengo el internet, tu versión de WhatsApp está actualizado, porque ya lo tengo actualizado. Pero en caso de que a ustedes no les salga así, sino que les salga descargar o que hay una versión nueva, le dan allí en descargar. O en caso de que no les salga ninguna situación, le dan aquí en descarga web. Aquí en descarga web vamos a abrir directamente con nuestro navegador, que en mi caso es Google Chrome, es el que más utilizo porque es muy interesante y me gusta mucho. Pero ustedes van a poder directamente hacerlo con el navegador que prefieran. Bien, vamos a esperar a quien que nos cargue la página oficial de WhatsApp, del GB WhatsApp, que es la aplicación de la que estamos hablando. Y vamos a bajarnos aquí, como ya les he dicho anteriormente, esto está en... Si no estoy mal, esto es árabe. Si no estoy mal, algún suscriptor me lo aclaró. Bueno, me alegra que lo haya hecho. Pero aquí voy a dejarles, voy a mostrarles cómo descargar. No quiero continuar el video sin pedirles, por favor, que si no lo han hecho, se suscriban aquí en la barra de abajo, donde dice suscribirse, se suscriban al canal y puedan darle su like para que el canal siga creciendo. Bien, le damos aquí, no en download, sino en la letrita esta azul. Porque a veces tiende a ponerle publicidad, generalmente a estas páginas le ponen publicidad a la palabra download, para que no puedan descargar, sino que les mande publicidad y eso les genera ellos ingresos. En este caso queremos saltarnos en esa partecita. Vamos a darle aquí ahorita así en download, para que podamos irnos a una página de Mediafire. Bien, yo tengo aquí un acelerador de descarga que se llama AMD, que es el que utilizo para que mis descargas sean un poquito más rápidas. Tengo el navegador de Google y el SnapTube, que son los navegadores con los que hago mis descargas normalmente. En este caso, para que sea más familiar con ustedes, vamos a hacerlo con el Google Chrome. Si ustedes no tienen otros navegadores, eso no les va a salir, así que tengan muy en cuenta esa parte. Bien, les va a cargar aquí esto de Mediafire, que van a poder ustedes descargar desde aquí el archivo que van a necesitar. Yo ya lo tengo descargado, por lo tanto no lo voy a descargar, pero bueno, vamos a descargarlo y vamos a hacer la instalación normal. Vamos a darle aquí en download y ya pues van a poder descargarlo. Mientras descarga yo voy a guardar mi tema de WhatsApp, porque cuando uno actualiza, a veces le hace algunos cambios en la aplicación de WhatsApp, los cuales yo no quiero que me haga en esta ocasión. Por eso aquí en temas voy a darle en guardar temas, para que mi temita se guarde por aquí. ¿Qué nombre le pongo? A ver, vamos a ponerle preferido. Bien, y le vamos a aceptar y está guardado el tema. Así que en caso de que ahorita aquí sale de nuevo el WhatsApp, se pase alguna cosita, vuelvo y cargo el tema y me queda todo perfecto. Bien, asumamos que ya ustedes descargaron la aplicación. Yo voy a ir, no voy a esperar que me descargue por acá, sino que voy a ir acá donde ya la tengo descargada, en mi navegador, en mi explorador de archivos, que de hecho se lo recomiendo. Este gestor de archivos plus es muy interesante. Tiene aquí todo lo que usted necesita para poder visualizar sus archivos de una forma más ordenada y con otras opciones. Este video se lo haré después. Bien, vamos a venirnos aquí a AMD, donde yo tengo el WhatsApp descargado y vamos a instalarlo. Vamos a esperar un ratito aquí a que no instale la aplicación. Generalmente tarda un poquito en instalarse porque la aplicación de WhatsApp como tal es un poquito pesada. Así que vamos a esperar con mucha paciencia a que la descarga se haga efectiva. Van ustedes a poder ver que este método es realmente muy fácil. Hay muchos suscriptores que me han hecho la pregunta de que cuando instalan esta aplicación se les crea una aplicación adicional, o sea, dos WhatsApps, y no se le actualiza, sino que se le crea una aplicación adicional. Como ustedes lo pueden ver, si la aplicación se fuese a crear doble, a duplicar, me diría aquí que ya hay otra aplicación o que hay otra aplicación de la misma o que se va a duplicar. En este caso no lo hace, simplemente la instala. Y como ustedes van a verificar aquí, yo no tengo dos aplicaciones de WhatsApp diferentes. Bueno, sí tengo dos. Tengo el WhatsApp normal y el plus. Bueno, el GB que es el que estamos utilizando, que fue el que acabamos de instalar. Le damos aquí o directamente allá le dan a abrir. Yo no lo hice pues para mostrarles que no tenía, que no se me había duplicado. Y pues ustedes lo ven. Pues aquí en este caso no se me modificó nada, gracias a Dios, que era lo que quería. Pero pues aquí está todo normalito. La aplicación no sufrió ningún cambio, simplemente se actualizó. Y para ustedes comprobar qué fue lo nuevo que tienen en la aplicación, porque a veces pasa que está la aplicación nueva y actualizada y todo, pero no sabemos cuáles fueron las cositas añadidas. Bien, vamos a darle aquí en cambios y vamos a poder visualizar. Esto está en inglés. Yo no leo bien inglés, así que por favor ustedes tómense el tiempito de revisar esto. Todo lo que está aquí arriba donde dice versión 30 es lo que ha habido nuevo aquí en esta aplicación, si se actualizó algo. En este caso, esta actualización, como les había dicho, salió hace más o menos 15 días, como les había dicho, dos semanas. Salió el 7 de este mes, de junio. Así que espero, amiguitos, que puedan visualizar este menú de opciones que les muestro a ustedes todos los cambios que hubieron. En este caso, por ejemplo, está la función que tenemos aquí nueva, que no teníamos en la aplicación anterior, la actualización anterior, que es la de grabar y dejar el micrófono bloqueado. Ya está, simplemente deslizamos hacia arriba y ya tenemos todo listo. Aquí le damos en cancelar o en enviar, dependiendo del caso. Yo le voy a dar en cancelar. Y ya, sencillo, van a poder ustedes tener ahí esta nueva función. Hay otras nuevas funciones que quizás analizaremos después. Así que espero, amigos, que se pasen por el canal, se suscriban. Antes de salirse de acá del video, por favor, cliquen aquí abajito en la barra de suscripción para que puedan aumentar la cantidad de suscriptores del canal y podamos, pues así, motivarme a mí y poder seguirle subiendo videitos interesantes. Bueno, amigos, no siendo más, los dejo aquí al final. Van a quedar los saludos y todo ese tipo de cosas para que ustedes puedan ver que yo los tengo en cuenta. No siendo más, amigos, hasta la próxima. No siendo más, amigos, hasta la próxima. No siendo más, amigos, hasta la próxima.